Sin Dios ni late, sin Dios ni late, sin Dios ni late, sin Dios ni late, sin Dios ni late. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Dios ni Late, conducido por uno de los grandes animadores de la televisión chilena. Con ustedes, el gran Daniel Fuenzalida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Sin Dios ni late por la pantalla de Zona Latina. Una jornada nomás, mitad de semana. Pero es una mitad de semana ahí nomás, ¿cómo está la querida banda? Muy bien. Extraordinario, una mitad de semana ahí nomás, porque ya mañana, fíjense que se acaba la semana. Ya el día viernes es feriado, así que ya la semana es cortita, es bueno, ya mañana todo el mundo se va. Y además algunos... ¡Venga! ¡Eh! Y además, algunos se han pedido el lunes y el martes, así que una semana o un fin de semana extra large. Un X, 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 L. Muy bien. ¿Te gustan los fines de semana XXL? ¡Fíjate! Sí, eso, cierto. Bueno, así que vamos a tener una jornada bonita, obviamente de conversación, de pasarlo bien, de juego, encendió ni ley. Hoy día vamos a descubrir un periodista que anda en los eventos, que tiene un buen material audiovisual, que usted se va a sorprender. Tenemos un buen, buen programa. Un tremendo programa. Una mujer de plataforma. Una mujer que se ha adelantado a los tiempos en términos comunicacionales. Me gustaría simplemente que me dieran un regalito. Si tienen una cortina antigua al Festival de Viña del Mar, la tienen por ahí. Solamente un regalito, un regalito. Y mire, un, dos, tres. Porque nuestra invitada tiene tres festivales de Viña del Mar en su cuerpo, pero además ha estado participando en la televisión en todos los horarios, ha hecho matinales, estelares, programas deportivos, programas de cultura, programas de corte social, donde tan bien lo hace. De verdad, señores y señores, podría estar diciendo una larga presentación porque es tremenda. Con nosotros hoy día en Sin Dios ni ley la gran Paulina Ninda Cardona. Sin Dios ni ley la gran Paulina Ninda Cardona. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Un honor tener a Paulina acá en Sin Dios ni ley. ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias. Qué linda tu presentación. No, pero yo dije que podría hacer así una lista de todo el currículo. Así que muy bien. Muy bien. Bienvenida, Paulina. Lo principal es que de repente las presentaciones pueden decirse muchas cosas, pero cuando se dicen con cariño se nota. Y es verdad. Y usted sabe que yo lo digo y que lo siento. Y es verdad. Lo sé. Adelante, Paulina. ¿Cantas tú, Paulina? Yo canto un poco, sí. ¿Te gustaría cantar un poquitito? ¿Caraoke cualquier otra cosa? ¿Qué canción podría ser? Tengo micrófono acá. A ver. Creo que puede gustarte, Paulina. Ah, ¿cuál? Tenemos una que te puede gustar. A ver, ¿cuál? Mira. Vamos a hacer. La cantamos juntas, ¿te parece? Cuando uno hace karaoke, tenís la letra. Pero mira, pero si acá te tengo. Ah, pero maravilloso. Vamos con el coro. Vamos. Dice. Me aliviano, mi corazón gitano, y eso me tiende de la tira contra mano. No intentes amarrarme, ni dominarme, yo soy quien elige cómo equivocarse. Aprovechame que llegue, yo me vuelvo y mañana. ¿Por qué? Que soy gitana. Vamos, que la vida es un goce. Es normal que le temas a los que no conoces. Toma mis manos y la presión. Esa la canto siempre en los karaoke. Me parece muy bien. Y la otra que me gusta también es la de Luis Fons y Corazón en la maleta, que también me gusta. Pero mira, acá la tenemos, vamos, vamos. Uy, pero tan... Oye, que están preparados. Pero bonito cantar en vivo, mi querida Paulina, espectacular. Muy bueno. Excelente. Ya me cansé de tu tornillo suelto, me atraganté con el carmelo envuelto, no puedo más, con tanto sube y baja, cerca de ti estoy en la ventana, ¿cómo lo hice? Y yo me voy, adiós, me fui y no me importa, nada me detiene aquí, la vida es corta. En avión, por tren, en mar, por lo que sea, soy feliz de haber perdido la pelea. Si te quedas con mi firma en la libreta, caray, yo me llevo el corazón en la maleta. ¡Gracias! Maravilloso el aplauso para Paulina, muy bien. Muchas gracias. Adelante, Paulina. Oye, ¿cuál es el nombre de la banda? No tenemos nombre. Los sin nombres. Los sin nombres. Aún. Los sin nombres. Necesitamos que nos ayuden. Paulina, ¿la quiere bautizar la banda? No sé. Podría ser de Paulina bautizando la banda. No, pero déjame pensar un buen nombre. Yo ya tengo uno. ¿Cuál? Los Cositos. ¡Ay, Los Cositos! Los Cositos. Los Cositos. Los Cositos de Paulina. O Los Cositos de Daniel. Los Cositos de Daniel. Los Cositos de Daniel. ¡Ay, sí, me encantó! ¡Ay, la Tablina! Los Cositos del Huevo, Daniel. Los Cositos del Huevo. Bueno, Paulina, qué lindo entrar cantando. Te vemos muy, muy bien y te vemos muy contenta con este trabajo de reggae que ha sido maravilloso. Ya estabas dos, tres años en reggae, una señal que ha ido muy para arriba y que además, bueno, estás haciendo lo que te gusta. Mira, volver a la tele y a una señal amable donde recordar es volver a vivir, donde tú puedes, no sé, ver desde un sábado gigante hasta a un enano el guín. Y fíjate que lo que más me gusta es que las nuevas generaciones pueden aprender a valorar a quienes ya no están en pantalla porque partieron, pero que hicieron las bases de la televisión. Así es. Entonces, es un honor para mí estar en reggae. Es una señal que se ve cada día más y estamos muy contentos. Vamos a cumplir diez años. Eso es increíble. En abril. Estos detrás de cámaras van a cumplir diez años y uno que, bueno, yo me considero un fanático de esa televisión y también de reggae. Qué increíble cómo han ido creciendo con distinta programación, han sacado los arteos, han desempolvado cintas maravillosas que finalmente uno las ve al aire porque partieron, qué sé yo, con un tímido sábado gigante, noche gigante. Pero hoy día uno ve el programa mundo. Imagínate que ahora tenemos hasta Ángel Malo que está marcando, pero olvídate. Y el 2 de noviembre comenzamos con el Rebobinando y vamos a tener Ponte Tú, vamos a recordar desde una Raquel Welch, una Cindy Crawford, una Antoni Quina, una Shakira, un Miguel Bosé. Terminamos con Charly García, Julio Iglesias, Franco Simones, la Claudia Schiffer. ¿Crees tú que este tipo de, no la señal entera, pero sí, a lo mejor extractos de esta señal rec podrían pasar a la señal abierta? ¿Le iría bien, Paulina? Le iría sensacional. ¿No es cierto? Le iría sensacional. ¿Por qué? Porque la gente, así como valora también o ve la programación actual, le encanta recordar. Y fíjate que de repente en programas que tenían público, todos los estelares, de repente hay gente que se ve y dice, perdón, yo estaba ahí. Entonces empiezan a llamar al canal y dicen, oye, por favor, ¿cómo me consigo esa imagen? O estaba mi tía o era mi papá. O algún concurso, alguna cosa. Claro, por ejemplo, en el famoso, este del baile, ¿te acuerdas que hacía Juanito de la Ribera? Ah, el Baila Domingo. Oye, de repente hay cabros que dicen, perdón, mi mamá. Mi mamá con minifalda y bailando y con una guirnalda en la cabeza, mi mamá. Eso era directamente, ¿te acuerdas? Desde el gimnasio Manuel Plaza, Baila Domingo. Allá en Ñuñoa. Baila Domingo en Ñuñoa, cerquita de la Plaza Gaya. Así es. Ahí era el gimnasio. Bueno, de alguna manera, claro, revivir es bonito y además yo siento que estás como en tu salsa. Te gusta mucho, te gusta recordar, te gusta además ese tipo de televisión. Sí, y mira, por ejemplo, vamos a hacer el recuento Ponte Tú, tenemos nuestro propio festival. Ya. Porque estamos recordando los festivales que hizo Canal 13. Entonces empiezo también en febrero, vamos a estar recordando el festival del 2008. Ya. Con toda su programación, con los animadores y todo. Entonces eso también es bonito, te fijas, poder traer. Además que, ¿qué programa puede traer ahora Ponte Tú, no sé, un Anthony Quinn? Independiente, ¿qué ya partió? No, nadie, nadie. O traer a una Shakira. Nadie. Ya no, pues ya los grandes estelares ya no existen. Yo incluso, claro, pondría en el horario actual de la transmisión unos pedacitos de rec o algo. O también inserto, quizá en el matinal, como la sección rec, pondría yo. Se los propuse en algún momento. Lo cierto, yo diría, sección rec, viene, no sé, lunes, miércoles y viernes, Paulina Niente Cardona. Mira, lo divertió. Los matinales lo ve la señora adulta que necesita televisión para ella y a veces no hay. Claro. Porque noticias todo el día. Sí. Y a veces cosas trágicas. Y además que yo te diría que en este minuto yo no le pondría a ninguno de los programas que salen durante la mañana el título de matinal. Yo le pondría el programa de la mañana nomás. O mega en la mañana, el 13 en la mañana, porque no son los matinales que la gente conoce como matinales. Y los cabros jóvenes no están ni ahí con... Saben que es un programa que da en la mañana nomás. Pero la mamá les dice, oye, pero este era muy entretenido, yo aprendí a cocinar, teníamos un profesor que nos enseñaba, no sé, gimnasia, nos enseñaba... Hoy había una persona que te enseñaba hasta podar las plantas de la casa, absolutamente. Era de todas las secciones, profesores que te enseñaban inglés, absolutamente todo. El famoso usted no lo diga, el profesor bandera. Todo eso en los matinales. O sea, hoy día depende mucho de prensa. Ahí pusieron una imagen. Y ahí pusieron fotografía e imágenes tuyas, Paulina, la anterior. ¡Ah, y la escuelita! La escuelita. Sí, pues. Esa es una de las partes que yo te digo que lo pasamos tan bien haciendo en la escuelita con los chiquillos, que eran todos los que además trabajaban en la mañana. Estaba Aedo, Jorge Aedo, estaba el Pancho Toro, que era supuestamente el alumno regalón que yo tenía. Ah, ya. Entonces era bien chupamedia, me llevaba la manzana. Ah, todo, ya. Claro. Entonces como que los demás le tenían pica, porque era el chupamedia. Y estaba Fernando Alarcón, que era el fresco. El desordenado. Obviamente, ese llevaba como 10 años pegado en el mismo curso. Y siempre me andaba pidiendo, si yo le doy un poquito, y entonces yo le pegaba con el puntero, un día me eché un micrófono. Sí, pegándole a Fernando. Le pegué y con el puntero me eché un micrófono. Pero de alguna manera el matinal del 13 hoy día, el que tiene Repetting con Priscila, un poco, no sé, dejan entrever que quieren ir un poquito para allá, a ver si te cocinas. Están haciendo una parte más lúdica y no tan prensa, digamos, y le ha ido bastante bien. Sí, sí. Pero como te digo, lo que eran las cuatro horas que yo hacía sola, con la ayuda, digamos, de un súper compañero como era el Pancho Toro, pero sola. Sola, sí. Y el otro, una tremenda compañera con Fecosita. Ajá. Nunca, nunca, Paulina, se habló de tener una pareja de animador contigo. No propuso el canal, tú te manejabas muy bien sola y tenías diferentes panelistas. Claro, tenías tus comparsas, tus panelistas como el Pancho Toro, pero ¿nunca se pensó en una dupla de animadores? No. Cuando a mí me llamó, porque fue bien especial, porque a mí me llamaron en octubre para hacer la cena de la Teletón. Ya. Que fue en, tú tienes que haber ido, fue en Casa Piedra. Ya. El 89. Ah, yo todavía no estaba en la tele. A ver, sí, pues 89, sí, no, 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 noventa y 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 nueve. Ahí sí, ahí sí. Sí, pues me fui muy atrás, porque yo empecé el 82, imagínate. el 99 y me pide Mario, me dice Paulina, puedes animar la cena tú sola y tenía un escenario hexagonal, no tenía a favor, nada y me acuerdo que estaban todos estos personajes de la televisión como el Huevito, el Aboloco el Quique, estaban todos los lectores de noticias, estaban los animadores de todos los canales y somos bien especiales los que trabajamos en la tele, se nos olvida que de repente tenemos que quedarnos callados y respetar al que está arriba de un escenario que es lo que nosotros pedimos al público cuando estamos nosotros arriba de un escenario entonces me acuerdo que yo me subo al escenario y estaban todos hablando y el Quique, contentudo, corría por distintas mesas, qué sé yo, entonces hola, buenas noches, chiquillos, por favor y de repente Quique te puede sentar, por favor y el Quique me dice, ah flaca, disculpa y fue y se sentó entonces le dije, ustedes todos saben lo que es estar arriba en el escenario y cuando uno pide respeto y quieren que lo escuchen así que por favor, chiquillos somos gente de tele y estamos aquí para dar el inicio y en una mesa estaban todos los ejecutivos de Canal 13 entonces se miraron me contaban después y dijeron, tapo era lo que nosotros pensábamos y solita si estás sola ahí arriba y maneja la cuestión sola entonces me acuerdo que me llamó uno de los ejecutivos no al tiro no sé, habrá sido una semana después y me dice hola Paulina, ¿cómo estáis? por teléfono y yo hoy me acuerdo que iba por la rotonda del Cantagallo ¿por la clínica alemana? no, allá en Locurro yo venía bajando y seguí dando vueltas en la rotonda porque estaba hablándome y para poder concentrarme debería haber parado y haberme detenido pero seguí dándome vueltas en la rotonda entonces me dice oye Paulina, me dice ¿cómo estáis en el canal? le digo yo, super me dice ¿y de contrato? no, le digo se acaba de renovar se acababa de renovar el contrato entonces me dice estamos mal entonces le digo ¿por qué? entonces me dice porque queremos hablar contigo perdón le dije yo pero un contrato a mí no me va a detener hablar con quien yo quiera entonces me dijo bueno, no sé ya le dije mira, ¿sabes qué? estoy dando vueltas en una rotonda así que te llamo y vemos y me junté con los ejecutivos y me dijeron ¿sabes lo que pasa? que nosotros pensamos a ver fue Rodrigo Jordán con toda la plana de los demás ejecutivos el director de contenido el gerente de producción entonces me dice lo que pasa Paulina es que nosotros queremos hacer un matinal y creemos que la persona eres tú te vimos en Francia te vimos en el Buenos Días a Todos te vimos en la cena de la Teletón claro entonces me dice pero tenemos el problema de que tenís contrato vigente ¿y habías renovado por cuánto tiempo? por un año más pero se renovaba automáticamente sin ninguna de las dos partes así yo llevaba como no sé 18 años estuve en el 7 entonces le digo yo a ver pero es que es que es un tremendo desafío lo que tú me estás diciendo y me atrae muchísimo y yo había tenido un impas en ese minuto tipo septiembre con yo estaba haciendo el día a día un programa que yo con las productoras con la la tita color y la chiruca que se yo habíamos ideado ya y yo le puse el nombre día a día y todo y resulta que cuando se hace el lanzamiento los periodistas le preguntan a De Aguirre le dicen bueno le dice Jaime ¿y cuánto va a durar? ¿qué duración va a tener el día a día? y dijo no sé dijo vamos a ver de aquí a fin de año entonces ¿esto es un piloto? podría llamarse así y yo entonces yo dije ¿qué le has dicho a ti? no yo dije perdón perdón pero yo no estoy para piloto humildemente creo que ya había demostrado todo lo que había hecho desde la lectura de noticias los programas de conversación el festival de viña entonces yo dije no sé me está valorando como yo espero y en cambio me estaban llamando de otro canal para darme un desafío claro porque era encender televisores no era llegar y hacer un matinal porque la gente no encendía el televisor en el 13 a las 8 de la mañana se estaba revisando en términos de rating que la gente ya maneja la cierta estaba recibiendo en cero punto una pantalla absolutamente fría iba a ser un tremendo desafío entonces le dije ya hablemos de plata ¿de cuánto estamos hablando? claro claro y bueno llegamos a una muy buena cifra y me dijo pero ¿sabes cuál es el problema? me dijo Rodrigo Jordán me dijo que teníamos un acuerdo de Fair Play y no podemos levantar rostros que tengan contratos firmados entonces le dije sí tú no lo puedes hacer pero yo puedo tomar la decisión de irme claro entonces me dijo bueno pero eso correría por tu cuenta y si hay alguna demanda la vas a tener que pagar tú no la puede pagar Canal 13 le dije que me voy a tener que pagar tan bien que voy a pagar la demanda sin problema ah mira ya con todos los parches entonces me fui a hablar con Cecilia Stolze me acuerdo y le dije yo me voy no me dijo tú no te vas a ver en ninguna parte no le dije pero pero el gente ve en ese minuto estaba haciendo el día a día el día a día alcanzé a hacer dos semanas del día a día después se fue a la Iber ¿no es cierto? yo pedí que pusieran a la Iber de hecho fui a hablar yo con la Iber y le dije quédate tú con el programa y bueno y fui a hablar con él en ese entonces director también del canal porque nobleza obliga o sea Cortázar que fue ministro del trabajo después y le digo yo me voy René no me dijo no te vas a ninguna parte porque si tú tienes contrato no le dije que yo ya firmé le dije yo contrato con Canal 13 entonces me dijo pero ¿cómo? le dije porque pasó esto esto y esto y yo cuando pregunté para la programación del próximo año como que la costa estaba ahí como que estaban tan confiados de que tenían a la Paulina ni por tantos años que la podían tener 20 años más entonces me fui y me demandó Canal Televisión Nacional ¿te demandó Televisión Nacional? me demandó como por 27 millones de pesos y te defendiste y la demanda la pagaste tú mandé a un abogado que era el padrino de mi hijo compadre mío le dije arreglalo tú esto ¿cómo las cuentas mensuales? y le pagué y se arregló todo y te fuiste al 13 y me fui al pero escúchame lo que pasó lo que pasó es que además fue muy terrible ¿por qué? porque el equipo que estaba preparando el matinal no tenía ni idea que yo ya había firmado entonces seguían probando gente porque el 13 no podía decir ah tenemos a la Paulina Nín porque venía toda esta ecatombe probando no me decía pero se ocurrió hace 25 años ya por ejemplo pensaban que y que yo me acuerdo que me los topé el pollo y la Claudia juraban que ellos iban a hacer el matinal el pollo porque el pollo venía haciendo como un programa al mediodía en Canal 3 o había hecho hace un tiempo había una niña de prensa que me acuerdo que yo estaba en un evento ese mismo a fin de año que se estaba premiando a los mejores del deporte entonces yo lo estaba haciendo de marcha ceremonia y esta niña recibió un premio y me acuerdo que al lado mío los periodistas le decían oye y bueno y es cierto que tú vas a hacer la próxima animadora del matinal del 13 y yo ya había firmado yo decía pobre niña quiero ya contestar y ella decía no, no, no ha hablado nada que se yo entonces era muy incómodo no es Soledad Bacarreza ¿ah? no Soledad Bacarreza bueno y así un montón de otra gente entonces me tuve que quedar callada y la gente del equipo seguía hablando de una pareja hasta que ya imagino que habló René con con Rodrigo Jordán y le han dicho compadre yo no le puse la pistola en el pecho ya se quiso venir iba a pagar ella la demanda no sé qué lo que habrán hablado la verdad y pude pisar canal 3 y me vetaron en el 7 la Cecilia Stolson dijo no entra nunca más no entra nunca más a TVN no podía ir de invitada no se podía hablar de ti que increíble cuando uno sale a unos canales como que uno lo veta nada que ver me pasa exactamente lo mismo y le pasó al Nacho Gutiérrez con Chilicio Peti te llevaste parte de tu equipo te fuiste sola porque claro hay que decir que los animadores siempre tienen sus personas de confianza esto igual que un presidente se va con sus ministros es que imagínate la catombe que quedó por haberme ido yo imagínate si me llevaba alguien más entonces yo lo primero que le dije a Rodrigo Jordán quiero al Pancho Toro me dijo estáis loca por ningún motivo bueno no si ya tengo la catombe contigo así que no ahí se que producimos mucho ruido pero no al tiro pero te espero hasta abril y la mañana el 3 empezó en enero y tuve que esperar hasta abril y el Pancho me dijo señora Poli yo le dije tú no pisas el matinal del 7 porque si no me vaya a crear un problema entonces me dijo no señora Poli yo me voy a fondear y se fondeó voy a inventar voy a tirar licencia y todo eso y bueno y ahí empezó la mañana el 13 y les dije me acuerdo cuando llegué por primera vez al equipo y les dicen bueno aquí está la animadora así como era Jorge Medinger era el editor periodístico y todo así chuta o sea olvidémonos de pareja y le dije sí no pero yo no voy a estar sola voy a estar con panelista voy a estar con profesional voy a tener un perro al lado mío ahí viene lo del perro entonces me dice pero me dice Jorge Medinger me dice pero quién se hace cargo del perro o sea dónde lo vamos a tener aquí en el canal le dije perdón el perro es mío claro yo lo voy a comprar o lo voy a buscar lo voy a elegir y va a ser mi perro y ella y él o ella se va a venir conmigo en la mañana y se va a ir conmigo a mi casa o sea no es de canal 3 el perro claro jamás jamás oye escúchame escúchame jamás aulló cosita porque alguien le hubiera hecho algo malo jamás oye Paulina sabes que yo yo te escucho y yo también estaba revisando y viéndolo de cosita y todo mira ahí está ahí está es más yo debo decir que en la casa de mis papás debe haber por ahí una cosita porque hay un peluche entonces alguna vez lo regalaste a mí o a mi mamá cuando fue al programa te quería decir que siempre tú vas adelantada en el ritmo de la bicicleta es increíble porque tú vas como adelantada a los tiempos primera conductora que lleva un perrito al estudio que está con un perrito en el estudio en muchos temas tú vas adelantada y hacer un matinal sola cuatro horas sola es impresionante si me quería incluso me tenían me inscribieron para el libro de Guinness porque desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde y sola además me ha soplado por ahí que ustedes por ejemplo se lo cuento a los televidentes nuevos la banda y todo usted cree que Paulina llega que se iba al matinal a las ocho de la mañana y leía su tarjeta y después se va a la una de la tarde a su casa y hasta el otro día no esta mujer se mete en los contenidos se metía en todo y además la primera en llegar si yo abría el canal junto con los guardias y yo de verdad yo llegaba salía de mi casa a las cinco o cinco y media de la mañana en invierno nunca cuatro y llegaba llegaban a peinarme a las siete de la mañana porque no había llegado todavía la gente de maquillaje y me maquillaba en el canal yo pedí un camarín que tuviera closet entonces yo tenía mi propia ropa ahí tenía una radio escuchaba las noticias en la mañana me llegaba a los diarios también entonces cuando ya empezaba el canal digamos el programa yo estaba arriba de la pelota hace mucho rato y además tú siempre te has metido los equipos en términos de los temas los contenidos las secciones me imagino que después de salir al aire te quedaba en reunión de pauta me encontré con la Francisca y lo primero que le dije Francis después pegamos la pauta al tiro inmediatamente es como se dice es ya es como parte de mí además que sabes lo que pasa que cuando tú estás realmente metida en el programa que haces eso se nota y puede subsanar de repente cosas que se le pueden pasar a algún pajarón o pajarona o en buena digo claro o alguien que esté o que esté muy entretenido viendo algo y de repente ponte tú me pasaba que de repente yo sabía que tenía que hacerle propaganda o publicidad a un café entonces estaba en una mesita en la mitad del estudio la casa y ya había montado todo el set del café pero no estaba prendido el poco entonces yo decía me encantaría que todos los focos del estudio estuvieran prendidos ahora y todo empezaba y empezaban a correr porque decían la flaca cuando la flaca es que uno cuando es un animal de televisión se anticipa a todo y está viendo todo es lo que no me entendió el director de este programa la otra vez un coach y me dijo tú dedícate a animar y es que me gusta estar metido en todo Mario Kreuzberger me dijo un día yo te veo en Miami a través de la señal internacional en esa época de Canal 13 que ya no existe me decía ¿para qué tenés director si tú dirigís en el piso? claro ¿estás dirigiendo tú en el piso? yo nunca me di cuenta que dirigía pero al final de cuentas uno y yo creo que es importante con respeto obviamente porque los camarógrafos saben mejor que nadie supega el productor sabe iluminación sonido todo claro iluminación y uno depende de ustedes o sea si te quieren hacer una te la hacen en dos minutos porque te dejan los micrófonos encendidos ¿volverías a un matinal? feliz mira pero sin pensarlo y hay algunos que hay algún tipo de acercamiento o que te gustara o que a lo mejor ofrecer alguna sección hagamos uno los dos pero maravilloso por ejemplo algo que te acomodara por ejemplo yo te digo sinceramente te puedo decir hablemos a calzón quitado no 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 nada de calzón quitado que te pasa por favor no usted sabe que yo no le quito el poto a la jeringa si mira sería muy bueno a mí me gustan los desafíos cuando los canales no están bien no tienen buena salud sería muy buen desafío por ejemplo un matinal Daniel Fuenzalía Paulina Nin en TVN me gustaría con el respeto que le tenemos a la María Luisa y a Eduardo si Eduardo obvio te estoy diciendo una fantasía pero mira a ver yo digo una cosa para que tú tiras de repente cuatro horas a un a un equipo con una pareja que le cuesta porque no sé por lo que sea yo no veo televisión en la mañana ya porque tengo otras cosas y me tengo que preocupar del hombre con el que vivo para que sepan que estoy viviendo hace cuatro años con un hombre un hombre maravilloso para ti sí que ya vamos a hablar cambié de los jóvenes a los bien viejos porque de uno que era como seis años menor que yo me cambió a uno que es como a ver treinta y cinco años mayor que yo viene noventa y cinco mi papá mira vamos a hablar de tu papá en un ratito más entonces la verdad que no tengo el tiempo como para ver matinales así como antes pero la verdad si tienes algo que funciona no le di las cuatro horas compártelo claro ir haciendo secciones ir haciendo por el tiempo una hora o dos horas o bloques de que si o dos horas y ahí se comparten vamos a jugar ¿te parece? no vamos a seguir hablando con la Paulina Ninde Cardona espectacular no jugamos seguimos conversando ¿con quién juego? es un juego muy sencillo esto se llama diez en doce es decir tú en doce segundos me tienes que decir diez respuestas de un concepto que yo te digo es como un, dos, tres en el café sin repetir ni equivocarse más o menos algo así ese concepto muy fácil tengo unas medallas acá sí porque estamos con el medallero también ah mira a propósito de los Panamericanos oro, plata y bronce ya aquí va a estar mi cronómetro así que juégatela por una medalla mi querida Paulina a ver en doce segundos dame diez ejemplos atención ahí está el cronómetro doce segundos diez ejemplos esto es muy fácil para mover aquí la velocidad la rapidez televisiva ya la rapidez televisiva ya ¿qué? en doce segundos ¿qué? doce ejemplos diez conceptos de estos diez conceptos desde ahora ya nunca nunca nadie ha logrado esto atención diez ejemplos de comida chilena vamos cazuela porotos granados porotos con rienda empanada pescado frito con puré charquicán asiaco y arroz con leche ocho vamos de nuevo atención ¿quieres jugar? si se te ocurre el concepto el juego yo que se te ocurra vamos mi querida Paulina atención ojo que después si no lo logra tengo una pregunta durísima para ti acepta la respuesta si el problema si el problema no es cuando preguntan es que de repente las respuestas no son las que esperaban atención mi querida Paulina en doce segundos diez ejemplos este es muy fácil de deportes que estén en los panamericanos ya nado natación o sea natación gimnasia fútbol remo tenis también había tenis hay hockey que viene luego en los panamericanos el primer programa que hice en la televisión el primer programa hockey el super hockey hay también esto más que el 3x3 hay un montón de disciplina vamos a leer me quedan como las pelotas esta si que es fácil ya dale este desafío es bueno diez esta es fácil fácil diez cantantes que han estado en Viña del Mar Miguel Bosé Ricky Martín Shakira Rafael Manuel José Luis Perales La Paloma San Basilio Rafael Acarra Sting vamos a la pregunta durísima dale no alcanzó ni para el bronce además que dijo que nunca nadie lo había logrado no alcanzó ni para el bronce pero deja las medallas para los que están en los panamericanos no ha ido bien se han reencantado las personas con los panamericanos ha ido a las competencias espérate que vienen los para-para-americanos los para-para-americanos y entre medio como la canción para-para-para para-para-para entre medio y otro ese fin de semana ahí teletón atención pregunta durísima para Paulina piénsala está fácil pero usted como siempre tiene pecho a las balas y siempre dice está fácil fácil lo que estábamos hablando precisamente me queríamos Paulina te ofrecen conducir una vez más un programa matinal pero esta vez no puedes conducir sola como es tu característica que además lo hacen muy bien debes elegir a tu compañero tu compañero lo puedes elegir entre Pancho Saavedra Julio César Rodríguez o José Antonio Neme ¿a quién eliges? al Neme a Neme ¿por qué? porque ¿sabes qué? es dietido se digamos se libera de repente y y hace cosas que me hacen reír mucho es verdad me gusta cuando se enoja con los políticos y dice las cosas que piensa o que siente o al lado que sea he estado con él en el matinal porque en el verano comenté el festival de viña para Mega y no sé lo encuentro simpático simpático pero una cosa es verlo la otra cosa es tenerlo de compañero cinco horas también a cualquiera de ellos tres a Pancho a Julio César y a José sí pero es que el Neme yo creo que no sé sería pienso más fácil de llegar Pancho también es muy simpático podría haber fiato con Neme y Julio César tampoco es pesado pero creo que no tendríamos bueno ahí quizás habría habría la posibilidad de ver dos lados de la moneda o sea uno que tiene una línea política y el otro diferente podrían haber más roces con Julio César se notaría el aire o quizás más diálogo más confrontación no mira yo no llevo hasta alturas del partido yo creo que la gente está hasta la coronilla de confrontaciones así que hay que hacer programas que a la gente la diviertan que a la gente la acompañen ver pelea entre los par de conductores porque crees que le va bien al del 13 y al del mega porque se llevan bien y se ríen y Priscila con el revenue se ríen lo pasan bien está este misterio que si son o no son entonces pasan esas cositas como lo que pasaba antaño en los matinales quien elabora en el canal 13 ahora no molesta pero antes olvídate ustedes se acuerdan antaño que había una animadora con un participante oye pasaban cosas serán o no serán estarán juntos se fueron juntos después del matinal o no pasan cosas vamos a seguir hablando mi querida Paulina pero tengo un consejo solamente de un minuto atención en estos 20 años he visto gente perderlo todo por las deudas la casa por la cual lucharon años de su vida sus familias el negocio por el que tanto trabajaron hasta su tranquilidad pero también he visto gente levantándose y volviendo a empezar he visto pymes que parten de cero estudiantes que encuentran una salida mujeres que se reinventan por sus hijos y abuelos que sueñan con salir adelante por eso estoy aquí para que tú también veas que las deudas tienen solución mi casino ya seguimos hablando con Paulina pero antes les tengo un tremendo consejo para todos ustedes les ha pasado que cuando quieres comer algo rico con tus amigos siempre hay que darle el gusto a todos bueno para eso está Tommy Beans los más ricos burritos tacos y balls que puedes armar a tu pinta además desde las 16 horas en adelante puedes venir a taquear eligiendo tus tacos de mechada champiñón o pollo grill acompañados con nacho cheddar bebida o limonada solo 4.990 pesos te esperamos en Tommy Beans porque en la variedad está el gusto el aplauso para Tommy Beans www.tommybeans.cl como está ahí en como estaba en pantalla mi querida Paulina bueno lo dijiste hace un momento estás viviendo con tu papá hace harto rato vivió como 6 7 años con mi hermana mayor y después ella tuvo un problema de salud entonces se fue conmigo se fue contigo como ha sido este proceso han trabajado juntos o te ha acompañado también a tus programas de radio y el proceso de alguna manera también de estar junto al papá con la responsabilidad de cuidar y de puede ser que la palabra esté bien utilizado si no me corriges de postergarse por el papá y es lo que le pasa a los cuidadores a cualquiera sea familiar o sea una persona contratada te postergas por la persona si bien es cierto yo tengo ayuda porque tengo que seguir trabajando yo vivía sola y yo cerraba la puerta de mi casa y me iba a trabajar y mis perros nomás me preocupaba de su alimentación pero ahora tengo que saber que el desayuno que el almuerzo que el el suplemento alimenticio a las 4 de la tarde después la 11 entonces es preocuparse además gracias a Dios mi papá no tiene una enfermedad no tiene enfermedades de base no es ni diabético no tiene enfermedad al corazón entonces lo que él tiene es vejez y la vejez cuando a una persona le funciona la cabeza súper bien él se lee el mercurio de primera página a la última tiene 95 años tu papá 95 ve televisión todo el día entonces ve los panamericanos sabe de noticias internacionales de la guerra que se yo y todo el cuento en el Medio Oriente entonces él yo creo que es muy frustrante para una persona que se ve que se está pagando que no escucha bien que no ve bien entonces no deja de ser desgastante para uno como para la persona que está también envejeciendo y porque se convierten un poquito en cabros chicos y la convivencia en sí como es también porque claro también hay que estar en el día a día también me imagino que tú tienes que tener tu espacio también que a lo mejor no lo has tenido en estos años pero claro te has postergado por ese cariño hacia el papá y sobre todo que claro una persona lucia entonces me imagino que hay mucha comunicación entre ustedes hay mucha compañía de parte de los dos sí pero los dos tenemos carácter fuerte entonces de repente nos enojamos también y se dejan de hablar algunos días no no pero a ver papá no me levante la voz ya me entendí porque no soy una cabra chica claro pero yo creo que hay que poner hay que poner de parte de uno porque yo igual puedo salir tengo mi trabajo en red tengo mis animaciones de eventos y cosas entonces tengo la posibilidad de orearme también claro no es como la persona que no sale durante todo el día de la casa y tiene que estar pendiente del que cuida ajá pero pero es mi papá y yo creo que nobleza obliga es impresionante cuando las personas de repente uno ve historias donde se desentiende las personas los hijos los van a dejar a algún lugar claro cuando se ponen y se enoja y de repente me dice pero es que aquí que no sé qué no me dan el gusto porque si yo no molesto yo le digo papá yo no tengo ni un problema usted me dice y yo lo voy a dejar donde usted me diga y a la media hora no pero como una seda está todo bien está todo bien el otro día no se quería ah porque usted tuvo una cosa muy bien el día me pasó entra a la pieza y está que él tiene un perro nació de una de las camadas de los míos y él se enamoró de su perro entonces cuando yo me llevé a mi papá un tiempo que vivía con mi hermana pero estaba con una neumonitis entonces le dije no me lo traigo a la casa y lo tengo que sacar adelante entonces justo nacieron los perritos entonces le dije papá usted va a tener que preocuparse que la perra les dé de mamar y todo son su responsabilidad algo que que él se sintiera y como que lo activara claro y entonces él me contaba cuando yo llegaba que es lo que había hecho cada perrito y que ella le daba de comer y mira el guatoncito y ese guatoncito que no las deja comer a las otras entonces le dije papá cuando ya se mejoró y se lo llevé a mi hermana le dije papá ¿quiere perro? me dijo pero como si yo no vivo acá entonces le dije bueno va a tener que venir a ver el perro más seguido o sea usted papá es dueño de este perro y viene a ver entonces le puso guatón porque quedó con el guatoncito ese mira ese es su perro ese es el guatón entonces un día le digo papá vamos a ir al CEFAM de acá de hospital de la localidad de hospital porque tengo que ir inscribirlo porque todos los adultos mayores los inscriben y sobre todo los que son semi o sea están semi postrados entonces entro a la pieza y estaba no te preocupes yo te voy a venir a ver y le decía cariño y yo le digo pero papá le digo yo ¿qué le pasa? entonces me dijo es que me estoy despidiendo del guatón entonces le digo ¿y a dónde se va a ir? entonces me dice es que tú me vas a ir a dejar un hospital papá le voy a llevar al CEFAM de hospital nadie le iba a ir nada que ver era el CEFAM de la localidad entonces él creía que yo le iba a ir a tirar a un hospital y bien dramático así con teatro con show claro ahora Paulina bueno este es el último proceso que ustedes han vivido pero siempre fue así la relación tuya con tu papá siempre fue así porque cuando uno ve un animador de Viña del Mar con todas las luces encima con un montón de situaciones distintas uno ¿va perdiendo la relación con los papás o siempre ha sido así cercana siempre ha sido preocupada de tus papás yo siempre me preocupé de mis papás pero más de mi mamá la relación con mi mamá hasta el día de hoy aunque ella falleció el 2005 es un hilo de plata que nunca se va a poder cortar y nunca se va a cortar a mi vieja la tengo todos los días ahí está mi vieja todos los días presente y de ella yo creo que soy más mamá que papá porque me parezco mucho más a ella en la manera de ser y mi papá me dice me dice igual a tu mamá la fresia de repente te escucho cuando le digo nacala pirinaca vos papá entonces me dice mira como decía tu mamá cuando mi papá ya no pudo vivir solo obviamente yo creo que todos los hermanos nos preocupamos de él pero mi hermana partió primero y después como cosa natural yo dije bueno si no lo puedes tener tú porque tenés que preocuparte de tu salud me lo llevo yo pero de mi mamá mi mamá sufrió mucho con la enfermedad que tuvo y fue muy larga su enfermedad entonces por una hepatitis mal cuidada cuando es chica entonces yo me me enganché mucho de ella ahora esta conexión que se da hasta el día de hoy que tú la mencionas como este cordón de plata ¿cómo se va dando en el día de hoy? tú has declarado leído por ahí también que no sé pues existe esa cercanía esa te contactas con tu mamá una canción te puede traer a tu mamá diferentes situaciones te traen a tu mamá mi mamá partió y como que la perdí los dos primeros años que fueron como los dos primeros años más terribles de mi vida o sea me sentí sola me sentí como un barco a la deriva no sé teniendo hijos y teniendo pareja igual me sentía pero solísima muy 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 sola pero después ella me buscó a través de gente que tiene la posibilidad de contactarse con la gente que ya partió y para decirme eso no sufras porque estoy ahí y voy a estar ahí al lado tuyo hasta que te reciba cuando te muera porque eso tenés que y te lo quiero decir públicamente tenés que estar muy tranquilo porque tus papás están juntos en este minuto y eso te tiene que tener súper feliz a ti porque tu papá y tu mamá están juntos y están felices como mi mamá está feliz y está con su papá y está con su hijo que no pudo nunca tener en brazo mi hermano que murió entonces eso te tiene que estar muy tranquilo y por eso no le tengo miedo a la muerte porque sé que va a ser ella la que me va a agarrar y me va a decir al fin te puedo dar el beso el beso que nos queríamos dar y de alguna manera claro eso te conecta con esta persona que tiene un don pero tú después ya empiezas a practicarlo en el día a día o sea tú le hablas a tu mamá sí bueno yo tengo una foto inmensa de mi mamá frente a mi a mi cama y de repente cuando me siento sola o de repente estoy contenta yo le hablo y no me digáis pero de repente la sonrisa que tiene esa foto es más pronunciada ¿qué señales te manda? por ejemplo o te viene a ver a través de un sueño te manda señales se me pierden cosas de repente punto tuyo dejo las llaves del auto y me pongo a qué sé yo subo al segundo piso a buscar algo y dónde está la llave y no está la llave y no está la llave entonces al principio era ¿dónde están las llaves? y de repente me empecé a dar cuenta que quizás era para que no saliera en ese minuto porque podía pasarme algo en la esquina o qué sé yo en la carretera si hubiera salido en esa instancia que ella te dejó ahí claro entonces de repente ya ok mamá me olvido hago otras cosas y ya ahí está ponte tú de repente se me han perdido anteojos y se han perdido los anteojos un mes y de repente apareció ponte tú en el jardín pero ahí así tac llenos de tierra pero ahí ahora también hay momentos que uno pasa que son momentos difíciles de la vida y que ahí a lo mejor uno o se comunica más o te dan más señales lo que yo te he mencionado acerca de una canción también te llegan como o las letras o la letra particular de una canción te llegan en un momento especial o no no creas que que uno pasa parejita por la vida con el ánimo o sea de repente hay momentos en que te sentís sola que te da miedo y me acuerdo que hubo un momento en que yo pensé que no me iba a poder contactar nunca más con ella y me fui a donde la Vanessa Daroch y me dice le digo Vanessa es que necesito comunicarme con mi mamá ella era la persona que cuando la Vanessa no era nada no era conocida no participaba en la tele era la simple señora de un carabinero claro y venía llegando del norte de Guara entonces todavía no la teníamos en Melate porque en Melate estuvo en el 2014 ¿te acuerdas que fue? y me acuerdo que me dice ya y prende la velita qué sé yo y me dice oye espérate las dos solas en el departamento me dice espérate que dice que tengo que prender el equipo de música y prende el equipo de música y me dice que escuche porque esta canción es para ti respira de Luis Juan a veces nos justa la vida cierra los ojos y mira muerde la rabia y respira conmigo el dolor oye pero es un tremendo regalo o sea que tú estés ahí que se prenda la radio escucha la letra obviamente escucha la letra es impresionante qué te pasó en ese momento claro dice me puse a llorar y supe que no estaba sola me estaba diciendo respira sé que ahora estás dice la canción y la letra esta es una canción que no es de amor no es una canción romántica está hecha para gente que después yo vi el videoclip la busqué pero es para gente que está pasando por un momento por un momento difícil o sea un gallo que lo echan de la pega una niña que era bailarina de ballet y se quebra el pie como que te da la esperanza la canción entonces dice sé que ahora estás debajo de las olas del mar o sea cuando estás ahí pero respira que yo no dejaré que te hunda y cuando la vida de vuelta y las cartas cambian y sean buenas estaré contigo para chufar y reír contigo y celebrar contigo entonces es imposible no tener el ánimo y siempre yo vi a mi mamá que en los peores momentos de su vida cuando mi papá quebró que no fue una vez sino que fueron como dos veces que en la vida de chica que lo vi cuando lo estafó un socio después no le resultaron unos negocios yo siempre vi a mi mamá poniéndose ahí bueno ya nos arreglaremos se venden todo me acuerdo que una vez vendió todo y se vendió todo y nos quedamos con las puras camas yo debo haber tenido no sé seis años siete años mira Pauli ahí estamos viendo el video te respira mira te voy a decir algo a mi cuando yo estuve en la cresta en la ola de la tele se habló se vilipendió inventaron dijeron montazarta y mi mamá sufrió mucho y después en una de estas conexiones dijo yo le pregunté mamá cuando voy a volver a la tele y dijo la Vanessa me dice voy a decir tal cual como lo dice ella ¿pa' qué? si un acuario jurele te ensucian no todavía no más adelante así así y dijo y lo que sí te creo que te quede claro es que todos todos y todas que se han reído se han burlado te han pelado o han dicho cosas malas tuyas en algún minuto se van a arrastrar como unos gusanos eso dijo no porque ella fuera a hacerles algo sino que como que hay un karma en la vida y el karma es como es como las tarjetas de crédito tú podés girar girar pero después las tenés que pagar hay que pagar de alguna manera en ese sentido y hablando un poquito de televisión de Paulina en este último tiempo has sentido que la industria de la tele ha sido un poco ingrata contigo ¿no? en el último tiempo no por lo de REC no pero en general hubo un tiempo en que le dieron pero como en fiesta o sea partieron con el cuento de esta cosa con el petacha después la muerte de cosita después yo dejé la tele me fui a hacer televisión como tú decías y siempre haciendo cosas que nadie hacía me fui al cable cuando existía solamente Metrópolis Intercom muérete y hablábamos por Belsau y existía Choubis Choubis y arreglamos películas en el Errors no y en el Blockbuster también bueno entonces olvídate y cuando existían los programas de farándula dura que igual están volviendo un poco bueno es que hay reality ahora y también hay el mismo purgatorio un programa de farándula sí pero ya la gente está cabreada de ese tipo de farándula la gente ya para qué y ahí tú dijiste estoy metidando una industria que no me llama la atención sí o sea yo seguí haciendo mis cosas me fui al cable y qué sé yo bueno y como te digo yo tú sabes porque yo he conversado contigo incluso grabamos un piloto un piloto de programa social que se llamaba Siempre en Buena para TV Más y lo presenté y se vino en la pandemia sí y después no voy a entrar ya había que ir volviendo el piloto sí llevar un piloto significa que la Paulina obviamente era conductor y yo era solamente era el productor productor sí bueno y viste que vamos a terminar haciendo algo juntos yo creo si ya hemos ido dando vueltas a estas cosas le vamos a pegar el paro al gato además con los ángeles que tenemos esta conversación ha estado muy buena muy buena dupla entonces la verdad que después me fui encontrando con gente que había dicho cosas o que había hecho cosas contra mí y que me pidieron hasta disculpas en pantalla entonces pero aquí hay a guardar rencor yo no soy una persona rencorosa la verdad tú vas para adelante obviamente vas pensando en positivo vas decretando además hablamos detrás de cámara que vas decretando las cosas aprendí a decretar no con la manera tonta esa que vas a ser millonario la próxima semana porque por mucho que tú digas me va a ganar el otro me va a ganar el quino no lo ganáis yo creo que hay otras maneras hay que atraer las cosas positivas a ti trato de salir siempre pensando soy ganadora valgo la pena soy una buena persona soy una gran mujer soy la mejor en lo que hago y eso yo creo que también te hace estar con una parada ante la vida se te devuelve todo toda la energía es positiva lo que uno dice lo que uno decreta lo que uno agradece oye eso es otra cosa yo agradezco todos los días aunque esté con dos chau chau llegando a fin de medias y raspándolo agradezco porque siempre he tenido para comer he tenido para que mis perros coman tengo a mis cabros sanos lo primero que yo digo dios mío gracias porque tengo a mis hijos sanos y mis nietos sanos tiene hijos sanos vienen al extranjero nietos sanos maravilloso familia canuto la paulina la matilde la florencia y raimundo tus nietos que son entre nueve y dos años nueve meses paulina dos preguntas que me quedan para hacerte que siempre te la he querido hacer la primera es no sé por qué cuando las personas conducen un programa de corte social como que pasa algo en ella en términos de salud en términos ciertos o es coincidencia siempre te lo he querido preguntar por ejemplo el caso de la delia de caso Andrea Molina de tú que hicieron potentes programas de social tú comenzaste con esto y te lo has preguntado no yo creo que el cron es una enfermedad inmunológica que la crea el propio organismo así como el lupus como la psoriasis como la artritis reumatoidea ¿sabes por qué te lo pregunto? porque además en términos de energético no poder ayudar a todos porque te debe haber llegado una cantidad de cartas de solicitudes de personas que por favor paulina ayúdame usted desde la medalla para la primera comunión hasta el pago de las cuotas y de angustia no poder ayudar a todo el mundo sí angustia pero también yo me acuerdo de haber ido donde una donde una psicóloga experta en enfermos terminales trataba mucho enfermo de cáncer y me dijo antes que me encontraran en el cron me dijo paulina me dijo aprende a dejar la mochila en el trabajo y no llevarte la mochila a la casa porque yo creo que yo ya tenía problemas de dolores de estómago y vivía yendo parada en urgencia muy seguido entonces me dijo porque tengo miedo que somatices todo por el estómago y ahí fue pero no creo que haya sido el programa el cuéntame ponte tú que me haya provocado pero no creo que haya sido el cuéntame yo creo que también forma parte de la vida que tú llevas mismo el matrimonio no estaba bien mucho trabajo tú que además eres trabajólica mucho horario horario distinto alguna manera también puede provocar eso pero uno tiene una ruta ya trazada en la vida paulina te quiero agradecer que hayas venido a nuestro programa antes de entregarte esto solamente preguntarte algo cuántos tatuajes y el último cuáles cuántos tatuajes tiene paulina nil oye paulina nil tiene y nos va a mostrar el último tenía 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 21 21 21 están en distintas partes del cuerpo dedicados a quién son los tatuajes todos tienen un significado ya yo no me tatuó por estupidez de así es de moda ponerse no sé un par de angelitos los que tengo acá son uniones con la naturaleza son tribales me imagino que están tus hijos tus nietos claro tengo un camino acá en la pierna que es el camino de las chinitas no ya 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 tendría que bajarme los pantalones así se llama el camino de las chinitas están los delfines esos son delfines ya ahí y acá las iguanas que son todos que tienen símbolos para los mexicanos tienen la simbología que si bueno tengo mi carta astral en la espalda perfecto pero el último los dos últimos que me dicen porque tienen que ser números impares ya entonces tengo 23 perfecto el último fue este que es una escritura que dice que está hecho en honor a mi mamá al mensaje que mi mamá siempre me dio y dice no te rindas reinventate que bonito ahí está no te rindas reinventate y el otro atención el último el último atención con esto del 2005 al 2023 a ver oh pero pónganle música más tensión más tensión ahora algo sensual que se están imaginando que te he hecho acá la cosita muy bien y en mi corazón ahí está la cosita en tu corazón Paulina junto a Chocolates Bozo te quiero agradecer esta visita maravillosa lo pasaba super bien que bueno Chocolates Bozo que desde 1905 es una tradición empresa líder en chocolate y de verdad a través de este gesto a través de los Chocolates Bozo agradecer una vez más que venga uno de mis programas siempre es grato conversar recordar y siempre tú con una vibra por lo menos hacia mí muy buena gracias por invitarme le pido disculpas a la producción que se haya dilatado un poco pero no habíamos calzado las fechas pero un agrado estar contigo y no te olvides lo que te dije sí obvio no me hagas llorar más un besito lo que le dije que no estaba solo nada más muchas gracias mi amor gracias por venir yo también a ti y te lo digo al aire y también quiero hacer un consejo para todos ustedes junto a Paulina por supuesto junto a todos nuestros televidentes porque ya lo saben bicicletar deudas hacer malabares con las cuotas tapar un hoyo con otro hoyo si suena alguna de estas si la respuesta es sí y quieres salir de tus deudas entra ahora mismo a defensaudores.cl son abogados expertos en la ley de quiebras que ya han tramitado más de 7000 quiebras para personas y negocios sal de las deudas ahora mismo con defensaudores.cl junto a defensaudores junto a una gran invitada como es Paulina Ninde Cardona hacemos la pausa amigos míos seguimos haciendo Sin Dios Ni Ley 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 ¡Suscríbete al canal!